Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más me acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Te paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Dios mío, ¿por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos contagio Con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido, llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! S.. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy de tu vida porque te quiero y te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Yo no quisiera provocarte pena, huesa de sobra que tu alma ensuena. Por no verme llorar, por desquedarte sin abrir las alas, y en tu sala se ve que ahora quieres volar. Aquí se termina, aquí se termina este amor y vocero. Me voy de tu vida porque te quiero y te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Aquí se termina, aquí se termina este amor y vocero. Me voy de tu vida porque te quiero y te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Como paloma que va guerrante, sin rumbo, pico, ni dirección. Navego y cruzo los ríos y mares, sin paz, ni abrigo, ni protección. De sur a norte, cual un bohemio, cruce la patria donde nací. Buscando abrigo, dicha y consuelo, y en valo es todo, pobre de mí. Perdí a mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo quedé. Desde ese instante vago sin rumbo y hasta la tumba descansaré. No tengo padres, hijos, ni hermanos y ni el cariño de una mujer. Soy en el mundo tan desdichado que lloro a solas mi padecer. Tuve mis hijos y me dejaron, tuve mis padres y los perdí. Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí. Tuve mujeres y me dejaron, no hay quien se duela, pobre de mí. Elevo al cielo mis oraciones, para que calme y a mí sufrí. Ay Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir. Dices que ya no me quieres, que en ti solo hay un capricho. ¡Suscríbete! 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 Yo no quisiera provocarte pena, cuesta de sobra que tu alma es suena, Por no verme llorar, podes quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Aquí se termina, aquí se termina este amor y vocero Me voy de tu vida, porque te quiero Y te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina, aquí se termina este amor y vocero Me voy de tu vida, porque te quiero Y te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos mi vida Y la despreciaste, yo no sé por qué Mucho tiempo esperaba el momento Oír de tus labios que tanto besé La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Perseguí, he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Y por eso le pregunto al tiempo Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorarme de vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y te encambio traiciones más datos Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida Que la se la paga Goza mientras llegan Las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón No me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida Que la se la paga Goza mientras llegan Las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Pero tú Pero tú Ya no estás Preguntándome dónde estás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú Pero tú Ya no estás Que duro es llorar Y llorar así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Que no nuestro término Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Rayos De Guajal Que duro es llorar Que duro es llorar Y llorar así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro término Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar Esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No te quiero ver llorar Cariñito de mi vida Que si no te puedo ver Es culpa de tu familia Ellos me cierran la puerta Y me mandan a la chifla Y si no me quieren ver ¿Por qué no cierran Los ojos? Si también tienen amores Porque son escándalos Lo que pasa es que soy pobre Y pa' ti quieren a otro Pero aunque no me quieran Esta noche voy a verte Voy a pedirles tu mano A ver si ahora tengo suerte Y si no te quieren dar cariñito Ya no llores Que te voy a robar Porque yo sí sé quererte No le hace que me echen los perros Verdad Dios Que yo fui un mujeriego Eso que les interesa Desde que te conocí Cambia hasta mi tristeza Ahora soy solo pa' ti Y te quiero a la buena Y si no me quieren ver ¿Por qué no cierran Los ojos? Si también tienen amores Porque son escándalos Lo que pasa es que soy pobre Y pa' ti quieren a otro Pero aunque no me quieran Esta noche voy a verte Voy a pedirles tu mano Oaxaca No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte Siempre la mala suerte Me ha de ver Que me perdone Dios Que está mirando Pero cuál es mi culpa No lo sé Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí Qué caro estoy pagando Por quererte Como un delito Que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Y así lo hiciste Y así lo hiciste Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí, qué caro estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí. Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, que así lo hiciste. Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste. Mi castigo fue el amor, que me fingiste. Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, que así lo hiciste. Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste. Mi castigo fue el amor, que me fingiste. Mi castigo fue el amor, mi castigo fue el amor, mi castigo fue el amor, mi castigo ha sido tu traición, que así lo hiciste. Yo no quisiera hablar de despedida, me duele mucho, me parte el alma. Pero qué puedo hacer, ahora recojo un arrastrado de orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a querer. Yo no quisiera provocarte pena, pues se desobra que tu alma es buena, por no verme llorar. Puedes quedarte sin abrir las alas, y en tu sala se ve, que ahora quieres volar. Aquí se termina, aquí se termina, aquí se termina este amor, mi moznero. Me voy de tu vida, porque te quiero, y te doy la libertad, de que dueles en pos de tu felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no quisiera provocarte pena, pues se desobra que tu alma es buena. Por no verme llorar, por no verme llorar. Por no verme llorar, puedes quedarte sin abrir las alas, y en tu sala se ve, que ahora quieres volar. Aquí se termina, aquí se termina este amor, mi moznero. Me voy de tu vida, porque te quiero, y te doy la libertad, de que dueles en pos de tu felicidad. Aquí se termina, aquí se termina este amor, mi moznero. Aquí se termina, aquí se termina. Porque te quiero, y te doy la libertad, de que dueles en pos de tu felicidad. Ah, ah, ah Para empezar a cantar Pido permiso primero Chaparrita de mi vida Supieras cuanto te quiero Chaparrita de mi vida Tu amor ha sido el primero En tu pecho raya el sol Y en mi corazón la luna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida No te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Para que salga el lucero Primero sale la guía Para que te pases con otro Falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida Yo soy tuyo Tú eres mía Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Yo te convenzo a ti Me quito de enamorar Chaparrita de mi vida Quítame lo apasionado Por ahí va la despedida Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la chaparrita Si no la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Para empezar a cantar Pido permiso primero Chaparrita de mi vida Supieras cuánto te quiero Chaparrita de mi vida Tu amor ha sido el primero En tu pecho raya el sol Y en mi corazón la luna Y en mi corazón la luna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida No te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Para que salga el lucero Primero sale la guía Primero sale la guía Para que te pacies con otro No falta la voluntad No falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida Yo soy tuyo Tú eres mía Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti Me quito de enamorado Chaparrita de mi vida Quítame lo apasionado Pura iba la despedida Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la Chaparrita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Como paloma que va guerrante Sin rumbo fijo Sin rumbo, pijo, ni dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin paz, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Cruce la patria Donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo Y en valo es todo Pobre de mí Perdi a mis padres cuando era un niño Y en este mundo Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloró a solas Mi padre Tuve mis hijos y me dejaron Tuve mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela Pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme y a mí sufrí Ay Dios eterno no me abandones Dame la dicha y el porvenir Como paloma que va guerrante Sin rumbo fijo ni dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin paz, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Cruce la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo Tiempo no es todo Pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas Que lloro a solas Mi padre Tuve mis hijos y me dejaron Tuve mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Elevo al cielo mis oraciones Para que calme y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones Dame la dicha y el porvenir Rayos de Oaxaca 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 No sé lo que estaré pagando, siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando, pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay de mí! Qué caro estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, y así lo hiciste Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste Mi castigo fue el amor, que me fingiste Mi castigo fue tu amor, que me fingiste Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay de mí! Qué caro estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, y así lo hiciste Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste Mi castigo fue el amor, mi castigo fue tu amor, mi castigo fue tu amor, mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, y así lo hiciste Tengo roto el corazón, y así lo hiciste Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me encontré Y así lo hiciste me has herido hasta el fondo del alma por clavarme tan crueles puñales destrozaste tantas esperanzas que hasta siento deseos de matarme tú no sabes lo que es una pena que se sufre por un desengaño yo te quise mi bien a la buena y te encambio traiciones me has dado pero ya verás corazón traicionero y aquí en esta vida el que la se la paga gusta mientras llegan las noches de invierno para que así sepas lo que sufre mi alma ay corazón no me tortures más tú no sabes lo que es una pena que se sufre por un desengaño yo te quise mi bien a la buena y te encambio traiciones me has dado pero ya verás corazón traicionero y aquí en esta vida el que la se la paga goza mientras llegan las noches de invierno para que así sepas lo que sufre mi alma y que nos bendiga nuestro amor y nuestro camino ya busqué y encontré a este amor ya busqué y encontré a este amor amor fiel amor fiel besos que no se encuentran dos amor fiel nunca vi ni creí que iba a terminar tú y yo frente a dios en un altar te daré te daré te daré mucho amor y amistad te querré en el bien y en el mal y cuando dios nos dé su gran bendición ya seremos para siempre un solo corazón unidos para siempre en cuerpo y alma y mente nos pido en dios nos han dado la felicidad ser fiel hasta la muerte seré eternamente seré eternamente te quiero, te adoro, no puedo estar sin ti Señor Vitor, señora Cali, muchos años de vida Tierra Cali unidos para siempre en cuerpo y alma y mente nos pido en dios nos han dado la felicidad ser fiel hasta la muerte seré eternamente te quiero, te adoro, no puedo estar sin ti unidos para siempre en cuerpo y alma y mente Cupido y Dios nos han dado la felicidad Ser fiel hasta la muerte seré eternamente Te quiero y adoro no puedo estar sin ti Música Media vida me cuesta olvidarte pero te aseguro que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos mi vida y la despreciaste yo no sé por qué Música Mucho tiempo esperado el momento oír de tus labios que tanto besé Que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto y por algo mejor Pero sin fin he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Música 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 En un pueblo de la ciudad en un pueblo de la sierra tan sola y tan triste estás Música Olvidarás mis quereres Música Y al cabo pa' que los quieres sin las de volverme a amar Música Música En una ciudad divina Música Música Me encontré yo a una catrina muy coqueta y principal Música Música Porque mi amor es un pretén Música 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 Pero donde hay colorete no ha de haber formalidad Música 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 Usa rojas las mejillas Música Música Las faldas a la rodilla tal vez ya por la calor Música Música Usa las trenzas cortadas Música Y las ojeras moradas y las uñas de color Música Música Me da besos y a montones Música 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 Ardorosos mordelones que a veces me hacen llorar Música Y ella también veces llora Música 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 Y al llorar se decolora Pero se vuelve a pintar Música Música Ahora si mi huare quiero Música Música Y escuches a este ranchero que viene de la ciudad Música Música Porque en amores hay muchos Música 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 A ella si la quise un poco Y ella no me quiso más Música 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 Triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Música Música Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló Música 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 La gente pregunta por qué estoy llorando Y más que acelera todo mi sufrir Música Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Música Música Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer Música En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Música Dios mío ¿Por qué me hiciste ser un infeliz? Música Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Música Mejor no me toque los cielos contagio Con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Música Diosito querido llévame contigo Manda que se acabe todo mi sufrir Música Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo Música 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 Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer Música Música En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Música 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 Para empezar a cantar Música Pido permiso primero Música 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 Chaparrita de mi vida Música Música Para que salga el lucero Música 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 Si no te convenzo a ti, me quito de enamorar, chaparrita de mi vida, quítamelo apasionado Por ahí va la despedida, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la chaparrita, si no la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Señores pido licencia pa' cantarle a mi amor Y decirle lo que siento el pescado, un nadador Andando en la mar pescando, andando en la mar pesqué A una joven de quince años que de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que no conciente de basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido, ahora sí encontré el amor Aquí se acaban los versos del pescado, nadador Ya con esta me despido, se acaban los versos del pescado, no con esto No, ya con esta me despido, nunca me enamoré Ya con esta me despido, ahora sí te quedé la chica la chica soltera y para todas las solteras ya se cansaron, ya se cansaron y arriba región de las haciendas y toda la raza bonita son, 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 son y que fue, y que fue, si